21 de agosto del 2020 Historia de la paloma belga de Carrera Primera parte Orígenes de los cultivos famosos Primera edición en lengua española por Jules Galés Milbeck, Bélgica, 1984 Introducción A la primera edición de la obra en lengua inglesa Mi objetivo original fue escribir acerca de lo que sería un trabajo general Concerniente a la paloma belga de Carrera Pero, en parte, tuve que dejar de lado esa idea original Y contentarme con el estudio y la investigación de algunos de los cultivos que han hecho de ella lo que es hoy Esta obra consta de dos partes La primera se haya concluida La segunda la seguiré prontamente Mas la historia de la paloma belga de Carrera Podría completarse únicamente Si pudiéramos seguir el desarrollo y evolución de la raza original Año tras año Esto no sería solamente una tarea enorme Sino prácticamente imposible de realizar Pues tendríamos que presentar un estudio de todos los hechos que tuvieron lugar En tanto Ulens, Gruters, Weig, Hansen y tantos otros Se hallaban vivos Por ende, este libro no sigue una secuencia cronológica de nombres y de hechos Más bien, ofrece una visión detallada de algunas de las más importantes colonias básicas Asimismo, se ha incluido un extenso estudio sobre las palomas stickerbauts Y se ha prestado atención especial a numerosas palomas belgas famosas y a sus genealogías También se ha incluido fotografías de muchas de las palomas mencionadas en esta obra Mi deseo es que el lector disfrute con su lectura Y estoy seguro de que encontrará un verdadero motivo de placer En el estudio de estas grandes familias Jules Galés Prólogo de los traductores A la primera versión de la obra en idioma castellano Mientras estudiábamos con verdadera fruición la versión inglesa de esta obra invalorable No pudimos menos que deplorar sinceramente Que no existiera de ella una edición en lengua española Teníamos plena conciencia de lo útil que le sería a tantos colombicultores hispanohablantes Interesados vivamente como nosotros En manejarse en este problemático y a la vez fascinante campo Con un genuino conocimiento de causa Con información realmente útil y fidedigna Y no pudimos resistir a la tentación De ofrecerle al autor nuestra colaboración desinteresada a este propósito Dando así curso a nuestro deseo de aportar nuestra modesta contribución Al mejor conocimiento de la paloma belga De competición en los países de habla hispana Sensible, naturalmente A todo cuanto se relacione con nuestra común afición El señor Galés aceptó inmediatamente nuestra proposición Haciendo posible así Que esta obra suya De singular interés y trascendencia Recale hoy en vuestras manos Al agradecerle al señor Galés La confianza que depositó en nosotros Y esperando no haber defraudado sus expectativas Réstanos dejar constancia Únicamente De que si la labor que hemos desempeñado Sirve a los propósitos En que ha sido inspirada Nos sentiremos gratamente recompensados María Cristina Solari de Ceballos Juan Carlos Rodolfo Ceballos La Plata República Argentina 1984 Una breve referencia sobre los palomares belgas fundacionales Antes de la segunda guerra mundial Y más específicamente entre los años 1925 al 39 Bélgica conoció muchos colombófilos notables Como por ejemplo El célebre Carlos Weck Que murió en 1897 En una secuencia no cronológica Citaremos los siguientes nombres Carlos Weck de Lier A. Hansen de Berbiers Ulenz de Amberes Bigman de Bruselas Van de Bell de Outburg De Lombarde de Varijem Viebuic de Olsen Benut del mismo lugar Bricú de Jolimot Caramín del mismo sitio Beckemans de Amberes Baclén de Walgurt Delbar de Rons Van der Espe de Osten De Brienne de Moore Tremery de Audenburg Stickelbau de Lau Comín de Leersnord De Gann de Dotenis Los hermanos Brunin del mismo pueblo Ransom de Spierre Avenid de Hoboken Y Hermans de Luitagen Después de la guerra de 1940 al 45 El deporte colombófilo en Bélgica Conquistó considerables adeptos Incrementándose su número A 200 mil aficionados Alrededor de los años 1949 al 50 En 1973 Esta cantidad había descendido A 125 mil No es este el lugar Apropiado Para discurrir Sobre las causas Probables de este hecho No obstante Es evidente Que el deporte colombófilo Tuvo un repunte En el último cuarto de siglo Los concursos nacionales En internacionales de 600 a 1000 kilómetros Le dieron considerable relevancia La necesidad de mejorar los animales Y el empleo de nuevos métodos Para optimizar el rendimiento De las palomas en las carreras Tuvieron un papel preponderante En la consiguiente alza De la repuntación de los palomares belgas Consideramos que no es realmente importante Mencionar aquí En forma concreta A los aficionados Sino a los cultivos Que ellos introdujeron En sus famosos palomares Los neófitos Que eligen este deporte En la actualidad Parecieran estar persuadidos De que todas las palomas De ciertos palomares Necesariamente Han de ser buenas Infortunadamente Esto no es siempre así Lo primero que debieran conocer Es de qué línea De cultivo provienen Cuando observamos La genealogía De ciertos animales Constatamos que en ella Concurren las sangres De diferentes cepas Es notorio Que los mejores ejemplares belgas Fueron obtenidos De palomas De diferentes orígenes Sin importar Cuánto pueda decirse Acerca de la consanguinidad En las páginas siguientes Mencionaremos Una lista de campeones Podríamos incluir Muchos más Que sirvieron de fundamento A la mayoría De los palomares belgas En el periodo Que va de 1945 A 1971 De algunos de estos últimos Como en el caso De los Huskin Van Ryl No suministraremos La genealogía Pero sí algunos resultados Acerca de las prestaciones De sus famosos campeones Ellos obtuvieron Esos animales Del cruzamiento De diferentes cultivos Por muchas razones Una genealogía Tiene su importancia Más Una paloma De excelente linaje Solo tiene valor Si demuestra verdaderamente Que es capaz De convertirse En una reproductora básica Emplear en el cruzamiento Un ejemplar De excelente genealogía Que muestra Que es un animal Extraordinario Es altamente recomendable Pero resulta Poco sensato Hacerlo Cuando se encuentra En un estado Manifiestamente declinante Como puede comprobarse Fácilmente En los mencionados Árboles genealógicos Los grandes campeones Han obtenido Sus envidiables animales Progenitores Recurriendo a los descendientes De palomas famosas Debemos decir Con honestidad Que todos los ejemplares Famosos Muestran una patente Semejanza Con algunos De la misma familia Existen muy buenos animales Pero no muchos campeones Y existen miles De palomares En los cuales Jamás vivirá Un campeón verdadero Los buenos animales Son resultado De la buena calidad Unida A un superior Y excelente origen Los grandes campeones Proceden De numerosos Cruzamientos Realizados entre ellos Pero con esta salvedad Que estos campeones Poseen Una habilidad innata Para destacarse En las competencias Y como animales Reproductores Para obtener Mejores descendientes Grande Y trabajosa Ha sido La tarea De trazar Las genealogías Que mostraremos En esta obra Con ella Rendimos un homenaje A todos los aficionados Belgas Que han permitido Que las palomas belgas De carrera Sean hoy Famosas En el mundo entero Un estudio Un estudio Un estudio De las grandes familias De palomas belgas Lo que sigue A continuación Y bajo el mismo Encabezado Deriva De los escritos De Henry Gigot Realizados En 1910 Henry Fue el hijo De Félix Gigot Contemporáneo Del gran Carlos Es sumamente importante Recordar Las fechas Cuando uno lee La historia De las palomas belgas De carrera Esta es una historia Muy interesante Pero debemos Tener presente Que ha sido Muy dificultoso Para el autor Trazar Todas las peculiaridades De algunos De los antiguos Aficionados Es evidente Que en aquel tiempo Henry Gigot Efectó Una Improba Tarea Para conseguir Exactitud Y veracidad En sus escritos En cada Genealogía Gigot Demostró Claramente Que ni Ulens Ni Gruters Ni Weck Ni muchos otros Tuvieron Una estirpe Propia Todos ellos Obtuvieron Sus palomas A través De cruzamientos Incuestionablemente Las palomas belgas De carrera Deben su gran Predicamento A los inmortales Apellidos Que mencionamos Ellos fueron Los precursores De un centenar De palomares belgas La prueba Es que A más de 100 años De la muerte De Ulens Nosotros Podemos encontrar La impronta De sus palomas En las actuales Ulens Vendió Todos sus animales En 1869 Podríamos decir Que otro tanto Con relación A los Gruters Sin olvidar Al mismo Carlos Weck Podríamos Tal vez Hacer una excepción Con respecto A los últimos Los últimos Wecks Fueron vendidos En 1925 El padre Marcelis Y el doctor Van Engeland De Leiken Ambos fallecidos En 1947 Fueron los últimos Que poseyeron Wecks En estado De pureza Para Gigot La característica Principal De todos Estos Famosos Lotes De palomares Estaba Referida A sus ojos Mencionando A los animales De aquellos Tiempos Escribió Las plumas Principales Del ala Eran Muy anchas Es evidente Que en los Tiempos Actuales No podemos Encontrar Muchos animales Con las plumas Del ala Tan anchas De este modo Nosotros Debemos Concluir Que los creadores De las palomas Contemporáneas Las han mejorado Puesto que las plumas Anchas del ala Indican Evidentemente Un animal Lento Simplemente Nosotros No podemos Comparar los animales De 1850 Y de 1890 Con los más modernos De Carlos Weck 25 años después Del fallecimiento De Weck Había en Bélgica Miles de aficionados Ocupados En mejorar El tipo De las palomas De carrera El periodo Que corre Entre 1925 Y 1935 Puso a muchos Aficionados En un primer plano Pero el periodo Más destacado Fue el de 1942 A 1972 Este periodo Trajo nueva vida A los campeones Y a sus pupilas Generalizando El conocimiento Cerca de las palomas Fue más pleno Sobrevinieron Nuevas ideas Y dio por resultado La creación De animales De alto valor En lo que Ataña a los animales Belgas nacidos Antes de 1940 Y acerca De los que nacieron Tras el periodo De 1940 Al 44 Solo diremos Que de ellos Provinieron Los mejores Palomares belgas De esta generación Extendida De 1945 Hasta 1972 Y de allí Hasta nuestros días La vitalidad Y la fuerza De los animales Actuales Son grandemente Mejoradas Hoy día Tanto que Muchos lotes Son capaces De competir Por las más altas Glorias Y triunfos Deportivos Por favor Léase Muy cuidadosamente Lo que Henry Gigo Describió Sobre los más Grandes cultivos De palomas Belgas De competición Jules Galés El origen Muchos fueron Los investigadores Que asumieron La formidable Tarea de delinear El origen De las palomas De carrera Pero nosotros Creemos Que es innecesario Hacer un estudio Completo Sobre el particular Habida cuenta De las variedades De las cuales Estas palomas Son originarias Las palomas De carrera Tal como Las conocemos Actualmente Son el resultado De la unión De la paloma De las rocas Columba Libia Con numerosas Variedades Por aquel Gran colombófilo Que fue Ulens De Amberes A quien Haremos referencia En este estudio La superioridad De los animales Obtenidos por él Pronto fue Reconocida Por numerosos Aficionados Así que Podemos decir Que las palomas De aquellos días Eran todas De la misma Sangre De los Ulens En las manos De algunos Aficionados Los Ulens Cambiaron Y desarrollaron Sus propias Características Distintivas Así encontramos Los Beckemans Los Banshingen Los Wegg Los Grooters Los Delatowers Los Peterbill Los Hansenes Y los Rulls Es sobre estos Famosos animales Que nosotros Que nosotros escribiremos Y los analizaremos Hasta en los mejores detalles Los Ulens Los Beckemans Y los Banshingens Ulens Tan pronto Tan pronto como nosotros Iniciamos Una discusión Acerca de la evolución Del deporte Colombófilo Se hace imposible Evitar mencionar El nombre Del gran Colombófilo De Amberes Ulens Es frecuente Oír decir Que no existe Palomar Donde los Ulens No hayan sido Introducidos En las páginas Siguientes Daremos amplia Prueba de ello El estudio Que hemos realizado De estas familias Hará que desaparezcan Todas las dudas Que muchos Puedan abrigar Al respecto Ulens No fue solamente Un creador De palomas De alto rendimiento Sino el creador De una dinastía De palomas Que por su Superioridad Inegable Fueron a tal Punto mejores Que las de Otras sepas Que solo Ellas sobrevivieron Hace muchos años El señor Ulens Trabajó exitosamente Llegando a ser El mejor En aquellos días Dándole al país Una vigorosa Y famosa familia De la cual Todo ha provenido ¿Cuál ha sido El origen De estos Maravillosos Precursores? El señor But De Amberes Amigo del Gran aficionado Ulens Dijo Que aquellas palomas Provenían De una combinación De los Carrier Persas Los Tumbler Y los Smither Para estudiarlos Y para llenar La necesidad De información De nuestros Lectores Tratamos 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 De encontrar Algunos Representantes De estas Variedades De tal manera Que pudiésemos Persuadirlos De que existiría Una semejanza Entre ellos Y los Ulens Después de un Grande y detallado Estudio Encontramos Que los Carrier Ingleses Puros Son una Continuación De los Carrier Persas Y podríamos Ver la semejanza De los ojos De estos Con los De los Ulens La pupila De los Carrier Ingleses Era extensa El iris Estaba formado Por un Único Círculo Coloreado De rojo Exactamente El mismo De los Ulens Es probable Asimismo Que estos Obtuvieran Su corpulencia De los Carrier El color Blanco Marca Característica De los Ojos En la Sepa Ulens Pura Proviene De los Tumbler En los Que el primer Círculo Del ojo Es de ese Color Las palomas Negras Dotadas De ardientes Ojos Rojos Desaparecieron Tanto Es así Que no Estos días Son ellas Muy raras Lo que da Una Incuestionable Prueba De los Efectos De la Crianza Selectiva Los Carrier Persas No Fueron Solamente Importados A Inglaterra Sino También A Holanda Donde Los Marinos Las Trajeron Desde Bagdad En Donde Eran Utilizados En Las Comunicaciones Nos satisfacía Muchísimo Ser capaces De encontrar Una descripción Exacta De los Ojos De los Smithers Y poder De tal manera Informar A nuestros Lectores Acerca De ellos Así Como También Sobre Algunos Otros Representantes De estas Variedades Que Este Gran Aficionado De Amberes Utilizó Para Perfeccionar Sus Combinaciones Esta Tarea No Ha sido Muy Fácil Para Nosotros Porque Nuestros Predecesores Abandonaron Sus Investigaciones Es un Hecho Seguro Que Estos Smithers Jugaron Un Gran Papel En El Cultivo De Los Hulens Ya Que A través De Ellos Y De Los Carriers Nosotros Deducimos La Invalorable Calidad De Las Actuales Palomas De Carreras Antes De Pasar Al Estudio De Las Características Distintivas De Los Hulens No Quisiéramos Pasar Por Alto El Nombre De Birnards Fue Este Un Empleado De Hulens Su Principal Tarea Estaba Referida Al Manejo Del Palomar Antiguos Colombófilos De Amberes Sostienen Que Fue Él El Verdadero Creador De La Familia Hulens Una Cosa Es Segura Y Es Que Muchos Aficionados Tendrían Que A A Birnards Su Generosidad Por Haberles Dado Muchos Animales De Valor Los Que Jamás Habrían Recibido De Parte De Su Propio Dueño De Dios Ne Se 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 Gracias por ver el video.